...de biotecnología, más bien tradicional, no de lo que es la biología molecular, sino más bien a lo que es microorganismos con potencialidad como promotores de crecimiento vegetal y controladores de enfermedades principalmente. Yo estoy formado acá en la Ciudad de Santa Fe, en la Universidad Nacional del Litoral, en la carrera de Biotecnología, soy licenciado en Biotecnología, y bueno, todo lo que traté de hacer con esta empresa es canalizar todos los conocimientos que uno adquiere durante la formación, y después yo trabajé en el INTA, también la parte de desarrollo de todo tipo de insumos. Bueno, todo lo que sirve de la empresa principalmente es para el desarrollo de estos productos y lograr una agricultura distinta, más amigable para el medio ambiente, disminuir el uso de agroquímicos, esa es un poco la visión que tenemos nosotros en la empresa. Este programa nos sirvió mucho para lo que es ver la imagen de a dónde podemos ir como para salir a exportar nuestros productos. ¿Fue beneficioso para ustedes? La verdad que sí, nosotros no teníamos experiencia en la parte de exportación y nos dio el camino a seguir para dónde teníamos que ir para llegar a una exportación exitosa por todos los contactos que ellos tienen y el camino que hay que hacer. ¿Han logrado lograr alguna exportación o están en proceso de ello? Estamos en proceso de ver para salir con esta herramienta, es la que nosotros vamos a analizar este año, todavía estamos financiándonos en la parte local y la idea es este año ya empezar a hacer algunas experiencias de exportación. Muchas gracias.